¿Qué le hacen? ¿Así? ¿Por qué? Tu mamá, todos dicen así, que eres bien grosero. ¿Eres un travieso? ¿Verdad que no, papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, tu mamá. Mamá dice y dice, tu mamá. ¿Verdad, papá? Oye, mamá, mamá. Vendeme el mechó. Mamá, vendeme el mechó. Ahora tú, tú. Tú cantas. Mamá, vendeme el mechó. Vendeme. Ahora tú, canta. ¿Estás comiendo? Mamá, vendeme el mechó. Vendeme el mechó. Ahora tú, tú. Tú cantas. Mamá, vendeme el mechó. Vendeme el mechó. Canta, bebé. Lo canta. ¡Eh! ¿Por qué le pegan a mi hijo, vine? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué, vine? ¡Por cana de chismoso! ¿Yo no te pego? ¿Con mis manos? ¿Yo no te pego con mis manos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le puso a tu abuelita que te pego? ¡Ay, qué le hice! ¿Yo no te hago nada? ¡Ah, se le cae! 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 ¡Ah, se le cae!